Ahora yo les pregunto, miren, ¿dónde debemos de borrar los elementos y todos? ¿Puede probar usted? ¿Es cerrado? ¿Por dónde? ¿Paredes? Paredes cerradas, todo. ¿Puede decir que violé o algo así o agredido? Vamos a intentar. ¿Puede probar lo que se hizo? Vemos que tiene algo que se hizo. Vemos que no son las condiciones en las que debería estar trabajando. Así es. ¿Es justo que se van a tocar las condiciones? Sí, no son las condiciones adecuadas para un hospital de preparación de alimentos, o sea, se improvisó. ¿Se les hace más difícil? ¿Se les hace más difícil? ¿Acá no había muy difícil porque estamos con las condiciones más, y aparte, porque estamos con la fuerza de la medicina. ¿Puede la espina? Sí. ¿Puede la espina? Sí. ¿Puede la espina? Gracias. Gracias. ¿Qué cosas les dicen también? Un pombo. 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 que deberían cumplirlas. ¿Y ahorita qué es lo que preparan para los pacientes? ¿Cuándo se va a hacer? No se va a hacer, pero desafortunadamente no hemos preparado nada porque no es el equipo necesario. Y me imagino que los reclamos nos hacen esperar por parte de los familiares de los pacientes. Sí, sí. Eso es esperar. Porque al final se nos hacen ¿Esta comida se les da a los trabajadores de aquí del hospital? ¿O se les da también a los pacientes? A los pacientes. ¿Se les preparan dietas? Las enfermeras que venían ahorita es para allá. Sí, no, es para ellos. También se les prepara alimentos al personal. También se les prepara. Pues no, no son conducidas. Entonces, esa puerta ha estado cerrada de los pacientes por dentro. Desde el martes. Desde el martes. ¿Y cuántas personas son las que están ahí? Mira, 9, 20, eso es que lo que dan 4 horas. ¿Y no sale para nada? No. ¿Y de noche? ¿Qué les pide usted a las autoridades que van a ver? Es esta situación tan difícil que está pasando? ¿Qué les pide más que nada? Porque ahora sí que los pacientes están afectados por los pacientes. Y nosotros también porque no se les hemos miedo, ¿no? De esta edad. Sí, porque hace rato se estuvo empeñando aquí. Un doctor, un doctor, se peleó con otra paciente aquí adentro. ¿A golpes? O sea, la persona que vino a pelearse con el doctor, ¿quién era? No. El doctor fue el que agredió a un compañero que está con nosotros apoyando. ¿Por la falta de los alimentos? Por la falta de los alimentos, sí. Por eso nosotros tenemos miedo, porque nos están tomando fotos, nos están analizando que estamos acostumbrados de comida, sí, porque tenemos miedo. Y pues aquí también los compañeros ya no queremos estar, porque nosotros estamos haciendo labor así por apoyar al enfermo, ¿no? Si nosotros no sabemos ni qué estamos peleando, ni nada. Somos ajenos a todos. ¿Ustedes quieren hacer su trabajo? Pues les dejan trabajo. Sí, porque en las condiciones que estamos también, es decir, tenemos que bajar, subir, bajar, subir. Allá adentro, ¿qué es lo que existe para la preparación de alimentos? La cocina. La cocina, las estufas, los refrigeradores. Está todo ahí dentro, la olla, nosotros tenemos, nosotros tenemos ahí. ¿Y estas personas de aquí no salen ni de día ni de noche? Entonces están consumiendo el alimento que está allá adentro, obviamente. Me imagino. Le están teniendo. Ah, están alimento hacia afuera. Ese fue el problema de ahorita porque hubo una persona de fuera de nuestro alimento y el doctor, ¿cuál que se buscó? Ese es el doctor Toledo, el dentista. ¿El doctor Toledo? Toledo. ¿Su nombre completo es? Por eso te lo doy. Sí. Entonces, definitivamente por aquí no se puede accesar. Esta es la puerta de acceso hacia la cocina. Y la parte de atrás es el acceso... Para meter higueros, para que salga el personaje. Muchas gracias. ¿Lucen un vaso con agua? Pues no sé lo que tú nos quieres comer. Pues la verdad que no lo voy a ir. ¿A cuatro o así no?